Música La principal demanda viene siendo de que Villaverde ha estado en un proyecto de construcción de acero y contener y más o menos hace dos años ya y las autoridades vienen, aruñan un poquito, se van, vuelven, aruñan un poquito y se van y las calles están, la mayoría intransitables, que no podemos acceder a ellos nosotros mismos por ahí en una zona tenemos una caña que cuando llueve estamos incomunicados que no podemos cruzar de un lado a otro y ya hace dos años de eso y que las autoridades se han hecho los sordos, los mudos, los ciegos con nosotros aquí y no vamos a desmayar hasta que este proyecto no se cumpla totalmente como tiene que cumplirse esta lucha que hoy comienza va a seguir hasta que los comunitarios de aquí de Villaverde veamos que todo el proceso de la construcción quede totalmente terminado ya se nos dijo que el próximo año, o sea el año pasado se iba a terminar y nos iban a entregar este proyecto y desmentimos que hay un anuncio por ahí de que en Villaverde se estaba afastando y aquí en Villaverde no ha largado un ching de afasto incluso lo que han hecho es cueva mire frente a ese apartamento, ese señor que se la busca alquilar de los apartamentos las personas no han querido alquilarse la mano, ¿por qué? porque le han dejado un hoyo ahí y han largado materiales para que el agua se lo arrastre el agua se ha llevado los pocos que han largado y bueno estamos en plan de lucha y vamos a seguir hasta que ellos den la cara hoy la manifestación se debe a que Villaverde es una comunidad olvidada por las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís hoy Villaverde se levantó en plan de lucha, seguirá en plan de lucha por 72 horas hasta que los aparatos no vengan a esta comunidad y no es que lo traigan como están impuestos a hacer, no es que lo traigan, es que trabajen hasta tanto todas las actividades de Villaverde por 72 horas están suspendidas en este sector la comunidad de Villaverde se cansó y para acá llevamos todos nosotros como dirigente comunitario de la parte norte del sector de Manamirabal estamos hoy dando apoyo a Villaverde y seguiremos dando apoyo hasta tanto los trabajos no empiecen aquí en esta comunidad ¡Gracias!